¡Suscríbete al canal! Rafael Blanco, secretario, buenos días. Muy buenos días. Un cordial saludo a ustedes, allá en estudio y a todas las personas que nos acompañan. Muchas gracias por la invitación. Esta tarde a las 3 de la tarde en Sonson va a ser el evento central del gobierno nacional, obviamente con el gobierno departamental para este Día Internacional de la Sensibilización y la Lucha contra las Minas Antipersonal. Pero todos los datos siguen indicando, secretario, que Antioquia sigue siendo el territorio más afectado por esta práctica. Esta práctica a consecuencia de la guerra, de la confrontación armada. Se ha hecho también mucho trabajo en el territorio para desminar. Pero seguimos con este reto enorme. ¿Cómo estamos hoy en el departamento en esta materia? Bueno, ya lo plantea usted. Desafortunadamente, el departamento de Antioquia sigue siendo el más afectado por la instalación de estos artefactos explosivos. Esto por el actuar irracional, especialmente los grupos armados organizados, especialmente el ELN. En Antioquia tenemos desde 1990 a la fecha más de 2.628 personas afectadas, de las casi 12.000 que tiene todo el territorio nacional. Esto nos pone obviamente siempre al Estado en una responsabilidad grande de articular las acciones para permitir que las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas que habitan nuestros territorios, que son especialmente las más afectadas, puedan tener garantías para poder llevar a cabo sus proyectos de vida y de esta manera garantizar los derechos humanos de estas personas. Entonces, ahí estamos trabajando precisamente de la mano de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien es la entidad competente para la política pública de acción contra minas, y de esta manera trabajar en tres frentes de trabajo importantes. Uno tiene que ver con la atención humanitaria cuando se presentan accidentes o incidentes que afectan a la población o a individuos. El otro tema tiene que ver con la educación en la prevención del riesgo y todo lo que es el desminado humanitario. En esos tres componentes trabajamos de la mano con la institucionalidad, especialmente también con los operadores humanitarios, con el batallón de desminado humanitario, y lo hacemos a través del Comité Departamental de Acción contra Minas. En este trabajo también es muy importante la labor de organizaciones internacionales como Halo Trots, y por eso estamos con el gerente Diomar González. Diomar, muy buenos días y cuéntenos cuál es el trabajo que ustedes hacen, porque la oficina de ustedes depende del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Claro que sí. Muy buenos días nuevamente. El trabajo que como tal realiza la organización, somos un operador de desminado humanitario, desminado civil, o sea, la organización la componen 100% personas civiles. Nuestra apreciación desde el punto de vista como operador, llevamos un buen avance en las operaciones en el departamento. Hemos intervenido hasta el momento, estamos activos en otros municipios del departamento, de los cuales tenemos el municipio de Argelia, Macias al norte del departamento. Estamos ahorita en Anorí, Amalfi, Angostura, Campamento, y un poco más hacia el Bajo Cauca, en Yondó, Cáceres y Caucasa. Adicional a esto, también ya hemos realizado entrega de otros seis municipios desde el 2013 que estamos realizando esta actividad aquí en el departamento de Antioquia. Hemos entregado ya al municipio de Nariño y en la Unión por allá en 2016, a Bejorral, el Carmen de Viboral, San Rafael, y ahorita pues en el evento que mencionaban el día de hoy que vamos a entregar al municipio de Sonsón como libre de sospecha y minas. Durante todo este tiempo hemos tenido grandes resultados a nivel estadístico, por así decirlo, más de 630 artefactos que hemos identificado y neutralizado, más de 700 mil metros cuadrados de tierra despejada, lo cual ha beneficiado directa e indirectamente a más de 10 mil personas en el departamento. Entonces, digamos que es un panorama favorable para la intervención que nosotros llevamos hasta el momento en el departamento de Antioquia, en temas de hermina humanitaria. Secretario Rafael Blanco, con este número creciente de municipios que son declarados libres de sospecha de minas, pero al mismo tiempo con un panorama no tan positivo en el tema de los accidentes por este tipo de artefactos, ¿qué lectura hacen ustedes? ¿Se está focalizando el tema de los accidentes de minas? ¿Ocurren en las mismas zonas? ¿O cómo ven lo que ha venido sucediendo en los últimos años? Bueno, aquí hay un esfuerzo importante del gobierno nacional, del gobierno departamental, de la mano con los operadores humanitarios, para poder llegar a diferentes zonas del departamento de Antioquia que históricamente han estado afectados. Hay un avance significativo. Son ya 57 municipios que han sido declarados libres de sospecha de minas. Yo creo que esto es un avance significativo. Si tenemos en cuenta que desde 1990 se han presentado reportes en 96 municipios del departamento. Entonces yo creo que esa cifra de 56 municipios hoy declarados libres de sospecha de minas es un avance significativo y demuestra el esfuerzo que se ha venido haciendo para acabar con este flagelo. Y esto alineado que Colombia hace parte de la Convención de Otago, que entró en vigor desde el 2001 y pues digamos hace que el Estado colombiano sea responsable precisamente de limpiar los territorios afectados por este tipo de artefactos. Desafortunadamente en Colombia todavía existen estructuras armadas, ya las mencionaba el ELN, el Clan del Golfo, el Gabor, los Gabor, que son los residuales, después de la reincorporación de las FARC. Y estos grupos vienen afectando algunas zonas, especialmente precisamente para poder garantizar su movilidad, garantizar todo el tema de cultivos ilícitos. Y ahí pues obviamente se ve afectada la comunidad, especialmente en zonas de occidente, en el norte del departamento, también en el Bajo Cauca. Entonces ahí hay un corredor importante que utilizan estos grupos armados y que obviamente en la disputa que tienen por apropiarse de los territorios, pues afectan a las comunidades sembrando, instalando, porque esto no es una siembra, de hecho se instalan estos artefactos que afectan especialmente, como lo decía, a las comunidades indígenas, afro e indígenas, y también especialmente a los niños, niñas, adolescentes que tienen que hay veces caminar a sus escuelas y desafortunadamente estos grupos instalan minas en esos caminos reales que utilizan ellos y afectan a nuestras comunidades. Ahí nosotros, digamos, trabajamos de la mano con la fuerza pública, ya que en estas zonas complejas de seguridad no se puede adelantar desminado humanitario, que es uno de los requisitos precisamente para que los operantes puedan operar en el condición de que atacamos de la mano con la fuerza pública para poder hacer ese desminado militar y atender, digamos, emergencias que se nos presentan en estos municipios como Murindó, Dabeiba, Ituango, en el Bajo Cauca también se nos han venido presentando algunos incidentes o accidentes con estos artefactos. Diomar, ¿cuál es el trabajo de ustedes? Porque estaba viendo aquí la página de ustedes que vienen trabajando desde 2013 en labores de desminado civil humanitario. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el contingente desminado que tiene el Ejército? ¿Cómo funcionan? ¿Van a la par? ¿Ustedes van como insumo no técnico, como insumo técnico? ¿Cómo funciona el trabajo de Alotroz que está en Colombia en el 2013? Claro que sí. Bueno, hablando específicamente del desminado humanitario, digamos que la única diferencia en este caso con la capacidad nacional es que, digamos, que la organización trabaja con personas 100% civiles, ¿cierto? Nosotros adoptamos una metodología de trabajo en la cual en los municipios en los que vamos a realizar el desminado como tal, realizamos una convocatoria pública para contratar y emplear a las mismas comunidades de estas zonas, ¿cierto? Las capacitamos para hacer tanto los trabajos de estudios como de desminado como tal y son ellos mismos quienes realizan como la actividad del desminado, ¿cierto? Totalmente civiles y es como la diferencia principal en cuanto a la capacidad nacional que nosotros lo utilizamos como tal el insumo, el recurso como tal de la comunidad y asimismo esperamos que la misma comunidad realice el despeje de sus zonas. Esto más que el impacto del desminado también es un impacto como tal económico en todos estos municipios como tal. Nosotros empleamos tanto hombres como mujeres, el único requisito para las organizaciones que sean civiles y ojalá víctimas del conflicto en las zonas en las que estamos trabajando. Como es que es la principal diferencia con la capacidad nacional, el tema de que somos civiles. Secretario Rafael Blanco, hablemos acerca de esas acciones desde el gobierno departamental para prevenir no solo los accidentes, también que se sienten más minas antipersonal en diferentes puntos del departamento de Antioquia. Bueno, especialmente en el marco de la acción integral contra minas y en el marco del Comité Departamental de Minas, hacemos las articulaciones necesarias con el liderazgo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que traza, digamos, la política pública. Trabajamos con nuestros operadores de desminado humanitario, fuerza pública, entes de control como Defensoría y Procuraduría, precisamente identificando las zonas donde mayor riesgo existe, donde desafortunadamente, como lo mencionaba, una de las condiciones para hacer el desminado humanitario tiene que ver con temas de garantías de seguridad para las personas que hacen este tipo de operaciones. Entonces, acá entra todo el tema de educación, la prevención del riesgo. En conjunto con los operadores, con los entes de control, hacemos capacitación en el riesgo, identificando cuáles son las principales vulnerabilidades, intentando trabajar de la mano con las comunidades en acciones preventivas para que de esta manera, digamos, tengan conocimiento de las rutas y, digamos, sepan si se llega a presentar algún accidente, de cómo, digamos, atender la situación, cómo comunicarse con el municipio, especialmente con las personerías, para que puedan atender, digamos, cualquier situación que se presente en el territorio. Esto, digamos, lo que busca es tener comportamientos seguros para las comunidades que se ven afectadas por estos artefactos en sus zonas, digamos, o en sus entornos más cercanos. Igualmente, ya si se presenta alguna situación específica en el territorio, activamos toda la ruta para atender al individuo, a la comunidad afectada, para que le presten los servicios de salud y entra, digamos, a ser parte del registro de víctimas, de la unidad de víctimas y ahí se activa todo ese acompañamiento para el restablecimiento de los derechos y pueda recibir, digamos, toda la atención psicosocial, toda la atención para poder, digamos, si queda afectado en su salud, pueda ser atendido y todo el proyecto, digamos, también económico y social se empieza a restablecer. Entonces, lo que buscamos es ahí una reparación a la víctima y, obviamente, cuando se hace el desminado humanitario o militar, está todo el tema de, ojalá, la no repetición. Desafortunadamente, como les mencionaba, aquí el alto comisionado para la paz, el doctor Juan Camilo, lo expresaba la semana pasada, los grupos armados siguen instalando este tipo de artefactos, afectando a nuestras comunidades. Se presentó, por ejemplo, en el departamento del Chocó una situación la semana pasada donde, precisamente, donde ya se había hecho desminado humanitario, cayó en una mina de estas un campesino y lo que refleja esto es que, desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos que ya venimos haciendo para limpiar los territorios, estos grupos vuelven a instalar en muchas ocasiones estos tipos de artefactos, como les decía, para poder consolidar su presencia, tener la movilidad, proteger sus cultivos ilícitos. Entonces, esto hace que continuamente tengamos que estar atendiendo diferentes situaciones en los territorios. 7.39, secretario, muchas gracias. A Rafael Blanco, también a Diomar González. El evento central del Gobierno Nacional, decíamos, va a ser a las 3 de la tarde en el municipio de Sonsol y ahí va a estar el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo Gómez. Con él está el periodista Álvaro Goliat Pérez. Álvaro, buenos días. Álvaro. Bueno, ya vamos a generar el contacto. Así es, muy buenos días. A esta hora, muy cordialmente, desde la presidencia de la República, nos acompaña Juan Camilo Restrepo, el alto comisionado para la paz. Alto comisionado, muy buenos días. A Teleantica Noticias, Consejo de Redacción. Muy buenos días. Un saludo muy especial, no solamente a quienes están en cabina, sino, por supuesto, a todos los televidentes. Muy complacido. Bueno, comisionado, usted está en este momento en presidencia de la República, pero para conmemorar el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersona, viaja al municipio de Sonsol, Oriente del Departamento. Así es. Hoy es el Día Internacional de esa lucha contra las minas antipersonal. Por supuesto, qué mejor noticia que ir hoy al Oriente Antioqueño, especialmente al municipio de Sonsol, para declarar dicho territorio de la mano también de Montebello, suroeste antioqueño, libre de sospecha de minas antipersonal. Hoy Colombia tiene más del 78% declarado libre de sospecha de ese delito tan atroz. Y hoy, con el municipio de Sonsol y de Montebello, podemos decir que 83 municipios de los 125 que tiene el Departamento de Antioquia están declarados libres de sospecha. Usted se preguntará, ¿y qué significa eso? Significa que estos territorios son territorios prósperos, productivos, son territorios que están consolidándose a partir de la legalidad, pero también son territorios incluyentes, donde los jóvenes, las mujeres, los productores de la ruralidad ven en su territorio una oportunidad de vida. Perfecto, alto comisionado, para finalizar rápidamente, aparte de que son 13 municipios de todo el país. ¿Por qué se escogió Sonsol? Sonsol se escoge para conmemorar hoy este día esta lucha contra la mina antipersonal, porque es un referente. En Sonsol y en el oriente antioqueño no podemos desconocer lo que fue su pasado, sin estigmatizarlos, por supuesto. Pero hoy decirle a Antioquia y a Colombia que uno de esos referentes, como es Sonsol, el oriente antioqueño, está avanzando en la declaración de libre de sospecha de minas antipersonal, es una gran noticia, y nos invita a seguir trabajando para que en los próximos meses declaremos libres de sospecha de minas antipersonal al municipio de Alejandría y al municipio de San Luis. Antes de irnos de la presidencia, vamos a declarar esos dos municipios libres de sospecha, especialmente en el oriente antioqueño. Excelentes noticias. Le recordamos a nuestros televidentes que son 13 municipios, no solamente de Antioquia, sino también de Bolívar, Boyacá, Casanare, Santander, Tolima y Baupés. Alto comisionado, muchas gracias. A ustedes muchas gracias. Un saludo de nuevo a todos los televidentes. Gracias. 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 Gracias.